16 voy a carlas de campeones ¿Qué pasa? Ustedes a sus clubes y a la vez los clubes a las ligas, la liga, a la federación Ustedes tienen desde su médico, desde el personal técnico que las apoya Pueden acceder a aquellas personas que ya fueron sancionadas Y cómo ustedes se relacionan con esas personas Hay un tipo de autorización En ustedes se encontró una sustancia específica Entonces, les notifican esta situación y se notifican que no Aquí se entiende la calidad de la prueba ¿Qué quiere decir eso? Que está en cabeza de cada una de ustedes en su proceso disciplinario Las sanciones disciplinarias dadas por el código de disciplina Entonces, ahí, para que ustedes lo tengan en cuenta Entonces, es médico para debatir o refutar las afirmaciones De la notificación de una posible sanción y del inicio de un proceso disciplinario Entonces, el trabajo dentro del proceso que si bien hubo o se encontró una marca Pues al final la marca estaba autorizada en la comisión Que estaba autorizada, no avisada Son de las sustancias permitidas, hay un error Se retiran de competencia mientras te investigan Si es muy específica Si es específica, pero pues depende que le hayan encontrado en el caso Muy, muy mal Y fueron a una droguería De un cuadro X Lina Duque Lady Sepúlveda Su director técnico, el conocido de todos Marco Tulio Bustamante Con ustedes, el Monserrate Smartex Nacionales del año entrante Y en la temporada 2020 Asaderos del Gran Pollo Boyacente Una empresa orgullosamente boyacense Equipo que integran Claudia Ortiz Diana Sánchez Paula Hernández Claudia Osorio Lorena Beltrán Ana Correa Y Lady Ardila Su técnico es Fabio León Ardila Bienvenido al Santurvay Cycling Una venezolana Angie Luna Jamie Beltrán Y Natalia Muñoz Y su técnico es José Antonio Rabelo Bienvenido al Pedalea Flower Pack Monte Díaz Foto Internacional Juliana Troches Catalina Gómez Y Sonia Monárez Su técnico es Julián Villavizar Bienvenido al Vete Campeonísimo Grandin López Carol Muñoz Givi Santos Y Janet González Su técnico el profesor Hernando Rojas Bienvenido El equipo de la Fundación San Mateo Pro Cycling Equipo de Paula Latriglia La profesora Rocío Parrado Y María Gallego Su técnico es César La Verde Bienvenido el CM Benro Y suerte aquí para las dirigidas de César Cristina María Dueñas Es campeora nacional Valeria León Mónica Vargas Y Laura Guzmán Y su técnico Conocido por todos El licenciado Jorge Humberto Tenjo Corra Suerte para el Bogotá Mejor que El doctor Julián Hurtado Gerente de su suerte Y ahí está entonces Y la bienvenida para el Supergiro Alcaldía de Manizales Buena Su directora es Carolina Dueñas Y su técnico es Jaime Ramírez Bienvenido El equipo de evolución femenina Liga de ciclismo de Bogotá Área Andina Lorena Colmenares Y Patricia Huitrago Su técnico Jairo Pérez Bienvenido el Boyacá Raza de Campeones El team de Indeporte La Gobernación La Fuerza de la Libertad Sabi Yalón Bien Lina Hernández Bien Y Daniela Atehortúa Bien Y su técnico es David Punto Vargas Suerte para el avinal G.W. Carmen de Viboral Las parceritas Pillo Bien Erika Botero Bien Y Estefanía Herrera Su técnico es Jorge Alberto Arbeláez Pero aquí está representado Y además tiene a José Jesús Pedraíta Como su director administrativo Y a Cochise como su emblema Milena Pagua Lady Torres Paula Carrasco Y Lady Xiomara Huitrago Su técnico es Yair Trujillo Suerte y bienvenido En Fundación Proyecta Construal Choco Cachiri O Cachiqui Y Jessy Tatiana Dueñas Su técnico ya un conocido Acá en nuestro país Chris Johnson Entonces bienvenido Y suerte para el Team Illuminate Típica Ana Cristina Zanabria ¿No? ¿Cuántas entonces? Entonces quedó mal aquí el librito ¿Sí? ¿Y quién ganó la otra? Ah, esta es la cuarta Ah, entonces ahí agregaron cuatro Yo creí que era la quinta A ver ¿Cómo pasa el tiempo? Suerte